Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor tiene menos que el olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor tiene menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencida De que me amaste en mi vida con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más, yo humilde y orgulloso, o vale más toda mi hermosura? ¿Qué vale más, yo humilde y orgulloso, o vale más toda mi hermosura? ¿Qué vale más, yo humilde y orgulloso, o vale más toda mi hermosura? ¿Qué vale más, yo humilde y orgulloso, o vale más toda mi hermosura? Gracias. 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 Gracias.